Negro que vivís cantando Negro que vivís soñando Negro que cantás desnudo Bueno, bueno, esto es Un vagón en el tiempo ¿Dónde nos encontramos hoy? Nos encontramos en un vagón muy particular Con refliegues naranjas de color tipo macizo Y un borde de narizos de pobre la capa No, no tupido No tupido No tupido Y si no has tupido que Ustedes, amigos vagoneros Lo voy a saber, ¿no? No, no No, no Aquí está la respuesta Esto fue El vagón en el tiempo Un 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 helado en la mañana Debo tierne ¡Sacu multi– o no! Bueno, estos son los nuevos bolones hidromasajes Que funcionan con... Sí, sí, hidromasajes Están re buenos los masajes que hacen ¿Qué opinas de los masajes que hacen? ¡Están re buenos! ¿Qué opinan ustedes, señoras? A ver... Esto es juego faló ¡Actándolo! 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 Actándolo! ¡Actándolo! Y vi soñando Negro que cantaste esnudo Negro no sé hasta volver Vuelve a luchar Esto es Hoy estamos en un lugar muy loco, llamando vela chica Podemos ver a la gente que es medio loca Pero ya se fueron Y bueno, ahora vamos a nadar de luchar, no? En El río Podemos nadar de poder bajar No, 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 no No, 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 no No, no, no Tengo tres cuartos del pasillo Bueno Pasarela Nos despedimos maestro Por una 4-4-2 Bueno, solo quiero decir que Este es un vagón Hipotranvilla Al estilo 4-8-8 El 8 ¿Eh? ¿Eh? No 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 No